Hola, hola amigos, bueno aquí estamos donde Don Martín, verdad, a ver cómo siguió la nieta de él, ya de que sucedió un caso de que ella se puso malita, verdad, ya estaba preocupado él, venimos a ver cómo siguió la nieta, ¿es nieta va? Sí. ¿Cómo siguió la nieta? Y acá están los compañeros. La nieta, hace unos días estaba como el pollo. ¿Cómo está el pollo? Ay, no. Por a la tanchana. Sí, sí, sí. Porque estaba malita. Desanimado. Bueno, entremos, ya. Como dijo aquel, vamos a entrar. Con permiso. Como dijo uno. Como dijo aquel, le di a la Dayana. Permiso, dijo aquel. Dayana le dijo a Charlie. Como dijo aquel, ¿quién dijo? ¿Permisito? Hay un muchacho en TikTok que ese es su palabra. Buenas. Permiso. Ensayamos 69 tomas, pero ya estamos a ver. Después de una hora. Aquí está. No, no tengo pena. Estamos cansados, ya estamos sentados. No, no. Con esa mesa sí me siento alta. Pues qué antiguo. ¿Cómo le ha ido, Martín? Pues le ha ido, vamos a escuchar. ¿Cómo están las cosas? Pues sí, ya ahí está la examen, ya está la examen. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Buenas noticias o barras? No, nada. ¿Por qué? Cuéntenos, ¿qué pasó? Hernia. ¿Hernia? Ajá. Pero cuando sale una hernia hay de diferente grado. Sí. ¿Ahorita ella tiene... ¿La hernia tiene la malena o la la benífica? Pues la verdad, a mí no me dijeron cualquier hernia. Yo solo me dijeron que tiene una hernia y... No, te voy a parar, te imaginamos. Pues lo bueno que... Lo que me dijeron es que la hernia está pequeña todavía. Está pequeñita. Ajá. Está empezando, por decir así. ¿Y después ya tiene qué? ¿De seis años de hernia y tiene qué? ¿Quién? Ya tiene qué? Como nueve años de hernia y no creció. No es porque es el mismo tamaño, está así como lo vimos con... ¿Y cómo saben que es de los seis años de la hernia? Porque ella se contiene una chiquita, ella le dijo a la mamá. Ajá. Mucha fuerza, tío, tal vez. Entonces, ¿por qué les dependió eso? Ajá. A veces las hernias ya vienen de... Desde nacido, ¿no? Pues. O alguna mala fuerza que las mamás hacen durante el embarazo, según tengo entendido yo. ¿Por eso será entonces? Así dicen, pues así dicen que a veces por la mamá se han hecho mala fuerza. ¿Por eso pasa a veces? Sí, dicen. Ajá. 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 ¿Solo eso le... Sí, eso y la infección que siempre soló él? Sí, sí. ¿Infección de qué? De orina. Ajá, mucha coca. Sí, pues mucha soló, ¿eh? Toma bastante coca. El calor, le digo, ¿por qué es que ella no toma nada de agua? ¿Qué tanto salvia? ¿Qué tanto salvia? ¿Qué tanto salvia? ¿Qué tanto salvia? Más, ahorita que está haciendo calor, ¿no? No, no tomo ni calor. Calor no sé. Ajá, una limonada. Ajá, una limonada. Sí, le digo, es que tengo bastante agua pura. Pocos aquí ustedes no tienen, ¿vájá? Pocos. ¿Bien? Tiene una matita buena. ¿Quieres que dicen que el coco es muy bueno para la infección? Es bueno. Buenísimo. Ajá. Quita la infección. En ayunas, mira. Gracias. Y entonces, ¿qué, don Martín? Ahí estamos. No me digan ni nada. Ahí está. Es que hay un pato que me saquea el sueño. Ok. Acá viendo los resultados, ella tiene una hernia quindinal, dicen. Ajá. Ahí está bien, mira. La hernia le mide 10 milímetros, o sea que es una hernia normal, aún no tiene problemas, aún no necesita operación, ¿verdad? Por lo visto, antes de hablar, después de investigar, antes de meter las patas, ¿verdad? Sí, está bien. El problema sería sobrepasando si la hernia en un par de meses, o podríamos hablar de años, a ella le crece, sí necesitaría una cirugía, pero por el momento no. No, por ejemplo, yo cuento con una hernia de hace 8 años, la tengo acá, ¿verdad? Ah. Solo cuando, si quiere toque, solo cuando hago demasiada fuerza, ella se reclama, ¿verdad? Pero yo intenté operármela, pero a mí me la tendrían que operar solo cuando yo la tengo directamente bastante reclamada. Por ejemplo, si yo ahorita quisiera irme a operar, no me la pueden operar, porque a su tamaño, este vuelve... Están tan mal normal. Sería un mínimo, ¿verdad? Sí. A la hora de que yo se me la quisiera operar, sería cuando la tengo encamada, que se me nota bastante. Por ejemplo, ahorita no me la pudiera operar, ¿verdad? Sería el mismo caso de ella, que esa hernia de práctica es de una mala fuerza, ¿verdad? Sí, pues así, así me la tocó, pero no, 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 no es una hernia pequeña, entiendes, me dijo. Sí, porque esos son los que afectan el tejido blando, ¿verdad? Ajá, sí, la hernia, imagínate. ¿Y en qué parte del cuerpo la tiene él? Ahí la tiene usted. En la entrepierna. Ah, ahí dice, ¿verdad? Ajá. Cuerpo. Ajá. Ahí está, pero sí, así me dijo y... Sí, porque los tejidos blandos se observan normales, ¿verdad? Sí, pues sería una cirugía, mejor él, ajá. Y le dije yo, ¿y la cirugía cuánto saldría? Le dije yo, así le pregunté, ajá. En 6500 le sale la hernia. Ajá. O sea, ¿sí se puede? Sí. Ajá, cirugía. No sé si es que cirugía, dijo. Es una operación para quitarle la hernia. No, no. O sea, que le van a abrir para sacarle la hernia. Así me dijo, 6500 le... Sale cariñoso. Sí, está caro. Ajá. Ahí está el... Vale, ven. Ahí está también. Está el resultado que yo hice ese día. Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Pero ese... Lo de los 6500 le dijeron en San José. En San José. Por ejemplo, si a ella le sigue doliendo, deberían de averiguar en San Rafael. Ajá. Deberían de averiguar, ¿verdad? Ajá. Como es una hernia no maligna, es una operación simple, ¿verdad? Sí. Por el punto que ahora tiene, en cambio, cuando el mío decían que era un poco complicado por el tema de la garganta y todo eso, ¿verdad? Si a ella le está afectando, le está doliendo mucho, ¿verdad? Sí, fue así, hijo de mí. ¿Y cómo te sientes? ¿Tú? Sí, yo. Pues la de este es más rápido el reloj. No. Bastante. Poco. Ajá. Y ahorita que te enfermaste, de eso fue que te... Quien ya no podía caminar, ya fue que me dolía aquí, sentía que se me iba a reventar. Entonces, sí le duele bastante. Y se empezó a quejar, él se aguardaba. Y yo, todo el dinero. Y yo, si yo estaba levantando, iba a tratar de meditar el café. Pero en el café tomé, ya... Como estaba corte, ¿verdad? De la convocación. Sí, fue como que se me aguardaba, se agarraba. Tengo dolor, como sabemos que... Antes ya no era ahí, mamá. Como se le había visto, mamá. Y la mujer, será que... En la oscura, él... Y se agarraba, y se agachaba, y se tiraba, y yo me le di para allá. Y empecé a dar vueltas. ¿Qué hago? Le dije a la mujer, yo... Yo no sé qué hacer con la nena. Sacarlo, me dijo... Sacarlo con un médico, me dijo... Ah, no, solamente en el hospital. Le dije, sí. Y ella me va armando... Para el hospital. Y yo, mamá. Ahí, hermano... Ahí, hermano... ¿Me entienden? Ajá. Y me dijo, Armando... Mira, puede ser alguna infección, algo. Me dijo, allá en el hospital, o sea, la van a atender, me dijo. Si es que... Va grave, sí, va, sí. No, me dijo, Armando, no. ¿Por qué la mandamos a José? Me dijo... Si es que la vendrá, ¿eh? A mí me dijo que tomaba más después. Pero, a mí me dijo, que pegue un chequeo nada más ahí. Y me dijo... Ah... Le dije, pues no tengo dinero. Le dije, sí. Ah... Me dice, me acordé... Que tenía ahí en... Mi casa. ¿Se puede? ¿Sabes si se puede? A mí a Carmen. Preguntaron si se podía o no. Ah... Y... Me dijo que estaba buena. Ah... Ingresé. Gracias a Dios, ingresé. Y me dijeron que... Pues la verdad, me dijo, que ahorita... Lo que puedo detectar es la infección, me dijo. Entonces, mañana, me dijo, queremos el examen para ver... ¿Qué? ¿De qué está pasando ahí, me dijo? Puede ser los riñones o algo, y vuelva. Entonces, mañana se inscribió el examen, me dijo. Sí, va a estar bien, dije yo. Y... Se me dieron... Le pusieron suero, y... Le pusieron los antibióticos ahí en el suero. Y... Se alivió bastante. ¿Y eso? ¿Con eso ha estado bien ahorita? Sí. ¿No le dejaron medicamentos? ¿Bien? ¿Bien le dejaron? ¿Aquí están? ¿Ahí están los medicamentos? Sí. Aquí están los antibióticos que tienen que tomar. Y unas dos pastillas ahí... Esas dos pastillas no las va a tomar, eh. Ellas las va a tener solo. Por si un caso. Se volviera a poner como se puso en el coco. Solo por eso. Cuando le da dolor fuerte. ¿Cómo se llaman esas pastillas? De... Que no tienen nombre completo. ¿Están a la mitad? Sí. Tal vez, no sé. No sé cómo serán. Es así. ¿Qué clase de pastillas son? No tienen nombre completo. ¿No dice, mamá? Están cortadas. Ajá, están cortadas. Pero, o sea, que estas pastillas son no más cuando le agarre dolor fuerte a ella. Así le dijeron. ¿Y el otro medicamento? No las vas a tomar. Esas son para siete heridas. Oh, ya, ya. Son para siete heridas. ¿Y esto qué es? Esas son para la infección. Para la infección. Ajá. A ver. Don Martín allá también dejaron su trasílago para usted. Sí. Lo que pasa es que eso es un protector gástrico. Entonces, para que no le afecte cuando esté tomando las pastillas, le dejaron. A ver. Pues, lo quité. Aquí, güey. Ahí está usted también. Ahí está usted también. Más bien. Dijo la mujer. Lo voy a cobrar para usted. Pues, no. No, aquí. Aquí está. Ahí hay. Como eso, para siete días no van a ocupar. Siete días va a tomar esas antibióticos. Ajá. Los siete días cortos. Entonces, ya. Normal. No hay alguna, según un chequeo, ya no hay. Vamos a ligar. Lo mismo por si le iba a operar. Si debes que le metiera de allá. Le tenía que dejar internada también. Dos días, menos. Por dos, cinco. Se vuelve. Quizá las cositas. Mira, guárdalo. A dos días. Pero esos dos días salen carísimo. No, no. Seis mil quinientos. Eso. Seis mil quinientos. Seis mil quinientos. Seis mil quinientos en los dos días. Ajá. Pero Martín, ¿qué ha pensado usted? Ay. Esta, ya no sé qué hacer usted. Porque la verdad que... Pienso yo, yo pienso así. Ajá, no viste, sería mejor, ¿no? Porque hay tiempo. Pequeñito. Hay que tratar, entre más luego se trata, mejor, dijo. Ajá. Porque tal, por ejemplo, Lo voy a dejar de crecer en un mes. Va a ser otra cosa peor. Voy a gastar más de... Del dolor que va a tener, ¿verdad? Y después le va a tratar la ley. Algún día le van a hacer la operación o la cirugía, como se dice, ¿verdad? Lo voy a hacer algún día. Ajá. Entonces yo pienso yo... Ahorita agafándole conmigo, usted va. Pero voy a ser primero. Voy a mirar en San Rafael. Él estaba pensando, ¿verdad? Mire, lo que usted tiene que hacer ahorita. No sé cómo quedó de dinero o qué. Sí, me salió cuatro. No hay problema. Como dijo, no se lo tengo. No, no, no. Para que pudiera ir a San Rafael. Lleven a ella. Ya tenemos los exámenes. Tiene... ¿Cómo se llaman? Vaya ahí. Puede entrar a la consulta. Que le haga una consulta. Y usted pregunta de cuánto le saldría la operación, ¿verdad? Ajá. Para descartar. Ah, usted tiene que consulta usted. Tengo que pagar más. Sí. Sí, dígale. Sí, no. Sí, no le dicen cuánto. Ajá. Son 100 que salen. Sí, la verdad que sí. 115, exacto. Ajá. 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 Sí. Seguían tres en esos dos días, ¿no? Haga eso, don Martín. Ustedes ahí en San Mateo no hacen consulta. ¿En qué? ¿En San Mateo? Sí, está allá por el estadio. Ajá. Ajá. Sí, porque no se ve... No, ya tiene ratito de ganatorio, pero... No es tan recomendable. Ya está el teo, mejor que vaya a San Rafael. Ya. Yo lo más conocí. Luego ya compara precios, va y... Miramos qué pasa, ya sería decisión de usted, don Martín. Pues... Ajá. Yo sí, ya está el lío, el lío de donde me expone... El pene como este lío, pero... Quiero mirar el precio primero, porque de ahí está cariñón. Sí, hombre, exacto. Ajá. Está bueno, Martín. Siempre cualquier cosa nos avisen. Nosotros hemos dejado este lícito por acá. Nos vemos, hasta la próxima.